¿Sí? ¿Hay alguien? Ya estamos aquí. Danila. Póngalo. Llegó la hora... de grandes estrenos. Esto es de La Marinera. Tenemos trabajo. Muy pronto. Tú, por si acaso, no te despiste. ¡Venga! La temporada tan espectacular que nos espera. Radiante. Muchísimas gracias por una noche maravillosa. Nos vemos en la siguiente. Todo lo que quieres ver en La Uno.